La Pipetua es el nombre de una compañía teatral y circense que lleva más de 10 años haciendo muy buenos espectáculos para chicos con los cuales ha recorrido todo el país. Acaban de estrenar su nuevo show, se llama La Obra, para el cual por primera vez convocaron un director, Oski Guzmán, quien el año pasado brilló con una adaptación muy entretenida de Robin Hood para chicos. Antes del estreno hablaron con nosotros, de esto se trata La Obra. La Obra. Antes, bueno, para toda la familia. Bueno, La Obra habla de cuatro cirqueros, el grupo La Pipetua, que quieren construir su propia casa. En eso se basa la historia y bueno, y la trama de relaciones que generan entre ellos es de lo que nos vamos a reír durante toda la obra. Pues en esta obra sos el maestro mayor de obra. Así es, estoy abajo del escenario, tengo a cargo la dramaturgia y la dirección, soy el maestro mayor de obra, pero atrás, esperando que la obra, como toda obra cuando se construye, es una estrategia. Creemos que va a estar buena e hicimos todo para que eso suceda, así que tenemos toda la expectativa de que la gente se divierta mucho con el espectáculo, que la pase bien y que disfrute de La Pipetua, que es un grupo que tiene ya más de 10 años de trayectoria. Así que bueno, muy contento.